El tema que tiene que ver con el recurrente, el diario, lo que pasa con el coronavirus. Estamos hablando de, nuevamente, récord de contagiados. 13.467 nuevos contagios, 391 personas murieron. Números terribles en varias provincias. Como siempre, cada viernes lo vamos a hablar con Leónel Tesler, el presidente de Soberanía Sanitaria que está con nosotros. Leónel, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu, de Revista Martia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Leónel, se te escucha bien. Un día terrible. Un día terrible. La verdad, con un nuevo récord, ya tiene la misma tendencia que veníamos hablando las últimas semanas. Ahora ya, la área metropolitana de Buenos Aires pasó a ser la que menos nos preocupa. Quizá la mayor cantidad de casos y de muertes vienen del interior. Ahora, déjame aclarar esto, Leónel, para que vos nos lo puedas aclarar. Este número de 400 muertos, que la verdad es preocupante, ¿es incremento del interior, esos muertos? Son, sigue teniendo un peso muy grande el área metropolitana, porque los muertos tienen un problema, el conteo de muertes, que es que viene con mucho atraso. Entonces, cuando vos empezás a ver de dónde viene cada muerto, perdón, que sea así medio crudo, se mezcla personas que murieron esta semana con personas que murieron hace tres semanas y personas que capaz murieron hasta hace un mes. Pero vienen ganando también en cantidad de muertos cada vez más espacio del interior del país y viene disminuyendo la cantidad de casos y de muertos que aporta el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, más allá de decir contigo, que me imagino no se puede rever por cuestiones técnicas, por cuestiones lógicas, no lo sé, hace que uno entonces tenga que tener un poco más de cuidado cuando habla del récord de muertes, pero lo cierto es que por acumulación de casos, por lo que quieras, el cúmulo es importante, son 400 muertes. Ahora, los números, como dijiste vos, se trasladaron al interior. Córdoba, 1626, le digo a la gente que por ahí no recibe el parte diario, y nosotros la verdad que tratamos de no todo el tiempo tirar los números, porque, digamos, porque por supuesto no tiene sentido hacerlo todo el tiempo, pero Córdoba, 1600 casos, 1626, Santa Fe, 1928 casos. Me imagino, además vos sos presidente de Soberenía Sanitaria, más allá de que sos asesor de la provincia de Buenos Aires, me imagino tenés compañeras, compañeros de todas las partes del país. ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Santa Fe? ¿Qué está pasando en Salta? Y son cosas diferentes las que están pasando en cada uno de esos tres lugares. Capaz en Córdoba y en Santa Fe tenés los dos principales aglomerados urbanos después de Buenos Aires, que hay en el país. y hay una cosa que es que cuando se empiezan a renajar las medidas de cuidado en el área metropolitana de Buenos Aires, era casi inevitable que llegase a Rosario y a Córdoba Capital en la ola de expansión de la pandemia, que se volviese un problema muy serio. Con eso coincide que tanto Córdoba Capital como Rosario, hablo de Rosario porque tal vez es la ciudad más importante de Santa Fe que está, la que genera la mayor cantidad de casos, ¿no? Habían tenido una política de apertura muy importante, en todo el tiempo que tuvieron muy pocos casos, o a veces pasaron semanas sin tener casos directamente, y eso hizo que después les costase muchísimo retroceder en el nivel de apertura, poder enfrentar medidas de aislamiento, y volver a poner en funcionamiento el esquema de rastreo de casos, de detección y aislamiento de focos. Y en este momento están, no digo sobrepasados, pero con un nivel de intensidad muy, muy complicado, que pone en riesgo la posibilidad de manejar la situación. Ahora, tanto... Ahora, Leonel, perdóname, pero te hago una pregunta, por ahí vos ya la ibas a responder, pero en tu relato lo que acabas de decir es que la Ciudad de Buenos Aires es el foco infeccioso del país. La verdad es que funcionó así en todo el mundo. O sea, cuando hace, ya no sé si un mes, dos meses, Goyán dijo esto, se lo acusó de estar en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Es como se vio que evoluciona la epidemia esta en todas partes del mundo. Y por cómo está... Si uno mira las rutas argentinas y la red ferroviaria argentina, que está muy mermada, pero que sigue existiendo, vos tenés un eje. Siempre tiene epicentro en Buenos Aires y tal vez la ruta más importante para el viaje, la producción de productos primarios de Argentina es la autopista... Es el embudo que cada vez Calabrino Ortiz habló, ¿no? De todo llega al puerto de Buenos Aires. Ahora, en función de esto, te pregunto, Leonel, porque, digo, una de las conclusiones es la Ciudad de Buenos Aires abre y se contagia en el interior. Y, por supuesto, se malentiende y, además, la responsabilidad, evidentemente, de las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires que siguen insistiendo con que los chicos vayan a las escuelas. Ahora, también en el interior lo que pasó es que llegaron a Caso Cero, me acuerdo que hablábamos de eso, provincias con Caso Cero. Y también se instaló muy fuerte la idea de la anticuarentena, las marchas, y eso también, me imagino, incrementó. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires está hablando de esta meseta, que es la que te quiero preguntar, si realmente hay una meseta, si se puede hablar de una meseta, y si esa meseta habilita que sigan abriendo situaciones en la Ciudad de Buenos Aires, y, por supuesto, eso envalentona, me imagino, a lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires, porque la gente también funciona y actúa en función de lo que ve a su alrededor, esto puede ser no aconsejable. Digo, ¿qué mirada haces con respecto a lo que pueda pasar, la réplica de lo que está pasando en el interior en lo que puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ya están empezando a bajar la cantidad de casos diarios. Eso es un dato que tenemos en la realidad. Eso es muy bueno. Es muy bueno, pero no nos tiene que hacer que ni nos tranquilicemos, ni nos entusiasmemos, porque así como lo está bajando, si nos descuidamos, puede subir tranquilamente. De hecho, ya tuvimos alguna semana, creo que en julio, que tuvimos 14 días que bajaba, bajaba sostenidamente, especialmente en la ciudad, la cantidad de casos, y después tuvimos, dos semanas después de la marcha del 17 de agosto, tuvimos el peor pico de toda la pandemia en la ciudad. Entonces, que esté bajando, obviamente que es lindo, es algo que nos pone contentos, porque hay un lugar o sea que las medidas tuvieron efectos, porque eso cuesta instalarlo. Por supuesto, a ver, hay algo muy pero muy importante, que es que sirve el aislamiento, sirve tener esta cuarentena tan larga y haber empezado tan temprano, sirvió muchísimo. Hay tal vez una idea que pretende instalar a cierta gente que dice que fue el divino botón. Si al final tenemos una cantidad impresionante de muertos, tenemos unos cuantos cientos de miles de casos, nosotros estamos convencidísimos de que, pero no convencidísimos porque, por una cuestión de creencia, sino porque los datos lo dicen así, que si no se hubiese aplicado el aislamiento social preventivo obligatorio desde el momento que se aplicó y no se hubiese ganado todo el tiempo que se ganó para hacer que crezca el sistema de salud, habríamos colapsado hace varios meses. Entonces, ¿qué sirven las medidas? Sirven muchísimo. Ahora, hablando justamente de este dato, esto que acabas de decir que es muy claro con respecto a qué sirve, igual, evidentemente, falta reafirmarlo, porque si hay que decirlo tantas veces es porque, bueno, del otro lado lo que se instala es todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los intensivistas? Digo, porque decimos la curva se va aplanando, los casos en el AMBA van bajando, está subiendo Córdoba, Santa Fe, el sistema sanitario de las provincias está en condiciones de poder afrontar, digo, porque todo ese tiempo que se ganó fue en función de también lo que se construyó en el AMBA, me imagino en el Chaco y en función de los casos de las provincias por ahí no se incrementó en tanto lo suficiente, no conozco cada caso en particular. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los intensivistas? ¿Qué pasa con los enfermeros? Más allá de la represión de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso hay que hacer una diferencia. Vos antes me nombrabas Santa Fe, Córdoba y Salta. Y las situaciones son muy diferentes porque Santa Fe y Córdoba, especialmente Rosario y Córdoba y Córdoba que son los epicentros en este momento de la epidemia en cada una de esas provincias son dos lugares que tienen una infraestructura sanitaria muy importante y tienen una cantidad de médicos y médicas y enfermeros muy importante. En parte por esos grandes centros formadores. si te fijás el mapa de formación de médicos donde estudian médicas, médicos, enfermeros en este momento en el país vas a ver que la más masiva es la Universidad de Buenos Aires después viene Rosario Córdoba La Plata que La Plata hasta ahora era muy restrictiva pero es importante y Tucumán como lugares de formación. Hay una tendencia que es algo que venimos discutiendo en muchos foros a que la gente se radique donde estudió. Entonces vos tenés en Córdoba capital un montón de gente que es de San Luis de San Juan de La Pampa que emigraron para estudiar y se quedaron ahí mi papá consiguieron pareja qué sé yo formaron decidieron tener su proyecto ahí y son médicos que en vez de volver al lugar donde nacieron se quedaron instalados ahí y lo mismo pasa en Rosario lo mismo pasa en Tucumán entonces la situación en Córdoba y en Rosario aún cuando tienen una enormísima cantidad de casos por día y en este momento ya están en el podio de los que más casos tienen en el país es menos grave tal vez que la de Salta que aunque tiene muchísimos menos casos absolutos no tiene ni la infraestructura sanitaria ni la cantidad de profesionales necesaria para afrontarla algo lo mismo pasa con Jujuy que Jujuy colapsó y lo que lo que se viene haciendo que obviamente no es no es suficiente pero sirve es el el esquema de de profesionales itinerantes hay un cuerpo de profesionales itinerantes que que está organizando el Ministerio de Salud de la Nación donde van intensivistas y enfermeros de terapia intensiva a lugares donde más se necesitan para tratar de sostener el sistema sanitario y evitar que haya más muertes ¿no? que panorama complejo ¿no? porque si bien como decías vos los datos son alentadores que se disparan en el interior del país eso habla de que hay un sistema que está entrando en tensión y que esperemos que los médicos puedan soportarlo mientras tanto seguramente hay que esperar que estos números bajen ¿no? tanto en Santa Fe como en Córdoba son números muy preocupantes Leonel nos tenemos que ir a la pausa te agradezco como siempre tener posibilidad de poder analizar estos números semana a semana esperemos que si te parece la semana que viene poder hacer un balance de estos números ¿no? ¿cuánto tiempo se puede? yo recuerdo a vos si tenés que ser breve en la respuesta yo te recuerdo que vos me decías con 3.000 casos diarios perdón 3.000 casos diarios podemos tener peligro de colapso estamos en 12.000 por supuesto incorporaron muchas camas incorporaron médicos pero ¿se puede sostener este colchón de incorporación al sistema médico diario? pasa lo siguiente Julián a la vez que creció muchísimo el sistema sanitario tal vez la realidad es muy diferente y eso tal vez sea lo más preocupante en la provincia de Buenos Aires por eso hablamos en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires agregó camas ahora el problema está en Córdoba y las camas claro el ritmo no hay ni tantos recursos ni tanto médico ni tanto la posibilidad de generar tantas camas para absorber mucho más crecimiento pero también pasó que el manejo de las internaciones mejoró mucho y eso nos permite que se agilice la internación de las personas por COVID-19 y la gestión de las camas se vuelva mucho más dinámica y tal vez el problema que contábamos en ese momento que teníamos que se parecía contra mi caso estamos con riesgo del colapso que era lo prolongado de la internación yo te digo que se redujo muchísimo pero se redujo de una manera significativa se redujo también la necesidad la cantidad de gente que necesita estar internada en terapia intensiva sobre el total eso tiene que ver por un lado con que hay unos tratamientos que funcionan para evitar eso como el plasma y también tiene un componente importante que ahora la mayor cantidad de gente que se infecta son jóvenes y ellos tienen menos riesgo de necesitar terapia intensiva y eso hace que aún con esta cantidad de casos podamos seguir desafando como siempre son humanos los tipos que están ahí las mujeres que están ahí tomando decisiones ojalá después esto haga un gran aumento de sueldo para todos o ahora en este momento podría ser Leonel un abrazo enorme como siempre perdón disculpame un segundito hay una cosa súper importante con respecto a lo que decís que es que en la provincia de Buenos Aires se acaban de incorporar a la planta totalmente a todos los residentes que terminaron su residencia ahora son mil y ciento y pico de personas que pasan a formar parte del staff de salud de la provincia y perdón que sea robando tiempo pero quería pasar un chivo el lunes este el lunes 28 empieza un curso nuevo de la fundación sobre atención primaria de la salud y salud de los trabajadores que va a estar buenísimo que lo organizamos con el espacio intersindical por la participación y la salud de los trabajadores es muy importante la fundación soberanía sanitaria se lo cuento a los oyentes va a hacer un curso de atención primaria en la salud y salud de los trabajadores yo pensaba en eso en estos médicos que están ahí y son los que de alguna manera tienen que estar formándose constantemente y bueno la fundación va a estar ahí dando estas herramientas que son fundamentales para que que el humano es lo que hace la diferencia las camas solas no pasa nada con los respiradores alguien tiene que estar leonel como siempre un placer y ojalá este ejemplo de la provincia de buenos aires sea tomado en cuenta en otros distritos un abrazo enorme un abrazo grande chau chau